Hola, hola, qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El motivo es que Cruz Azul está cerca de fichar a su primer refuerzo, sin contar a su entrenador y a su director deportivo. Ya sabemos que Iván Alonso será el director deportivo y que Martín Anselmi está ultimando sus compromisos con Independiente del Valle para tomar las riendas de la máquina. Pero vamos a estar hablando sobre lo que parece que va a ser su primer refuerzo. Estamos hablando de Gonzalo Piovi. Aquí en los medios de Argentina ya lo dan prácticamente como cerrado a este futbolista de Racing. Todavía en México se lo toma con un poco más de cautela esto, pero parece que este futbolista que hoy está en la academia está muy cerca de ser jugador de Cruz Azul. Tiene 29 años, mide 1,80m, es zurdo, puede jugar de defensa central izquierdo, de lateral izquierdo y también de carrilero por la izquierda. En este último tiempo, este último año prácticamente, ha jugado más que nada como defensa central izquierdo y ahí creo que ha bajado un poco su nivel en estos últimos meses. A mí me gusta más como lateral izquierdo realmente, pero lo cierto es que es un jugador polifuncional y que ha destacado en varias posiciones. Bueno, juega de defensa central, generalmente su acompañante tiene características más opuestas a las suyas, ya que como decíamos tiene 1,80m, su fuerte no es el juego aéreo. Así que generalmente juega con defensores más grandotes como Garcés en Colón, como Sigali ahora en Racing. Pero sí lo que hay que decir es que de la salida del fondo con balón en el pie, el que se encarga siempre es Gonzalo Piovi. Sobre todo en el último tiempo en el Racing de Fernando Gago que proponía este tipo de salida. Había dicho en estos últimos meses, bajó su nivel, al igual que todo Racing, que creo que después de perder los cuartos de final de Copa Libertadores frente a Boca en los penales, ha habido una especie de quiebre con la afición de Racing. Y esto también es lo que está generando los comentarios en las redes sociales con algún tipo de festejos de los fanáticos de Racing. debido a que, bueno, Piovi es uno de los apuntados, si se quiere, no, me parece, no lo veo yo tan así. Pero cuando un equipo pierde varios partidos importantes, empiezan a pasar este tipo de cosas. Hay que recordar que hace tres meses aproximadamente, América mandó una oferta por 4 millones y medio de dólares por Piovi, pero Racing la rechazó, así que esto también puede llegar a ser importante a la hora de que haya algún tipo de acuerdo entre la dirigencia de Racing y Piovi para dejarlo salir en este mercado de pases. Ya como decimos, tiene 29 años, no ha jugado en el extranjero y eso es algo importante para el futbolista argentino a la hora de hacer una diferencia económica en su carrera. No me sorprende que lo haya pedido Anselmi, aún no se sabe, sobre todo por una posible adaptación a una línea de tres defensores que ha utilizado el estratega argentino en Independiente del Valle. Varios entrenadores a lo largo de su carrera lo han pedido por esto, se adapta muy bien. También que es un jugador polifuncional, como mencionábamos antes. Quizás lo que sorprende es que no es un futbolista que es una posición que le burja tanto al Cruz Azul en el momento, pero puede ser una opción de mercado y como lo he dicho también puede ser que Anselmi lo piense como carrilero izquierdo, lateral izquierdo, algo que sí creo que Cruz Azul en el último tiempo no viene teniendo y viene improvisando bastante con un puesto bastante importante, además de que es izquierdo, cosa de que no abunda en el futbol en el día de hoy. Vamos a ir con la historia de Gonzalo Piovi, que surgió de las Fuerzas Básicas de Vélez Árgel, donde debutó en el año 2013, las Fuerzas Básicas las realizó todas como lateral izquierdo, en un momento un poco más adelantado también. Debutó en un momento muy bueno del equipo de Liniers, lo que no le hacía tener demasiadas oportunidades a los jóvenes. Es por eso que se fue libre a Argentinos Juniors en el año 2015, donde al principio le costó asentarse y ganar minutos, prácticamente no jugó en el torneo que Argentinos Juniors reciende a la segunda categoría, pero cuando llega Heinze para tomar las riendas del equipo en la B Nacional, ahí empieza a tener más oportunidades. Esta polifuncionalidad que tiene hace que ante la falta de un lateral izquierdo, o de un central izquierdo, o algún puesto, o una suspensión, o una lesión, Piovi casi siempre era el que reemplazaba y tuvo bastantes minutos en aquel torneo que Argentinos logra ascender. Ya cuando se va a Heinze en primera, toma las riendas Berti, otro técnico, y ahí sí Piovi se ganó la titularidad, jugando mayormente como lateral izquierdo en ese torneo. Luego de tener un gran rendimiento en Argentinos Juniors, Racing puso sus ojos en él y lo compra en 800.000 dólares cuando él tenía 23 años. Fue el primer suplente de la dupla Sigal y Donati, que conformó el Chacho Coudet en su Racing, y también fue el primer reemplazo cuando faltaba algún lateral izquierdo. Ante la falta de minutos de Racing, como decíamos, jugó bastante siempre como reemplazando a estos titulares, se marcha seguido en busca de alcanzar la titularidad a Gimnasia de la Plata, en primer lugar, pedido por Pedro Troglio, donde llegó y fue titular jugando mayormente como defensa central izquierdo. Y cuando faltaba muy poco para una final muy importante para el club, para el Lobo Platense, sufre, como era la final de la Copa Argentina en aquel momento, sufre de un fuerte golpe en el riñón, en una práctica que lo dejó una semana en terapia intensiva y asustó a todos, ya que tuvo un sangrado muy grande y por la fisura estuvo a punto de perder un riñón. Esto hizo también que su regreso a las canchas fuese de forma muy lenta, y eso también fue eliminando tiempo para el préstamo que tenía Gimnasia desde Racing. Termina el préstamo con Gimnasia, vuelve a Racing, que lo cede nuevamente, esta vez a Defensa y Justicia, pedido por Sebastián Becachese, que lo integró también, como mencionábamos al principio, a su línea de tres defensores, como Stopper por izquierda, pero Becachese al poco tiempo que llega a Piovi, deja su lugar en Defensa y Justicia, y llega Mariano Soso, otro entrenador que lo resigna al banco de los suplentes, ahí jugó muy poco. Terminó jugando un poco con Hernán Crespo, que también fue el tercer entrenador que tuvo en Defensa y Justicia, pero ya quedaba muy poquito tiempo para su sesión, y es por eso que Gonzalo Piovi volvió a Racing y volvió a ser cedido. Ahí realmente se destaca en esta sesión, que es en Colón de Santa Fe, pedido también expresamente por Eduardo Domínguez, también pensando en la línea de tres, y ahí como Stopper izquierdo, como mencionábamos antes, un entrenador que también tiene variaciones tácticas, juega con varios sistemas, así que en Colón, en ese casi año y medio, juega básicamente en las tres posiciones, Defensa central izquierdo, lateral izquierdo, y también como guerrilero izquierdo. Fue una etapa muy exitosa para él y para Colón, también que logra su primer título en la primera división, derrotando a Racing 3 a 0, el dueño del pase de Piovi, lo goleó 3 a 0 en la final de la Copa de la Liga Profesional 2021, y ahí hizo dupla con Facundo Garcés en aquella final, jugando como defensa central izquierdo. Pese a que tenía una opción de compra de un millón de dólares por el 50% del pase, Colón no pudo juntar ese dinero, y es por eso que Piovi volvió a Racing, donde buscó revancha y la tuvo, ya que Gago confió en él, y a comienzos de 2022 se ganó la titularidad, donde formó dupla con Sigali, pero en aquel año se destaca más que nada en el 2022 como lateral izquierdo. Y van a estar viendo algunas de sus jugadas, asistiendo, también convirtiendo en algún momento los balones largos que tiene, la pegada es muy pero muy buena con su pierna izquierda. Vamos a estar viendo un poco los momentos de Piovi en aquel 2022, y en un Racing que van a ver que en estos dos años no le ha ido nada mal, pero lo cierto es que ha fallado en partidos clave, y eso como les decía en el último tiempo, ha terminado con la paciencia de su afición. En la Liga Argentina, en su primer torneo con Racing desde su regreso de estas sesiones, termina segundo en una definición para el infarto, aquella que Racing estuvo a un penal de salir campeón, finalmente sale campeón Boca, erra se penal Racing contra River y como les decía también pierde el título. Luego de eso finaliza primero Racing en el grupo de la Copa de la Liga 2022, pero pierde las semifinales por penales frente a Boca, vamos a estar viendo el karma de Racing con los penales. Pero sin embargo no fue del todo malo el año, ya que levanta dos títulos, venciendo a Boca en dos oportunidades, en dos finales, dos trofeos a partido único, el trofeo de campeones y también la Supercopa Internacional, ambos partidos ganando 2 a 1, donde Piovi en el último anota el gol de penal en el último instante, para darle el título a la Academia. En este último año, ya jugando un poco más como defensa central izquierdo, quizás ante la falta que tenía Racing en esa posición, y con Rojas un ex-gerétero, ya que ha polnado un poco más al puesto de lateral izquierdo, Piovi se ubica más como defensor central izquierdo, empieza a tener un muy buen comienzo del año, una primera, muy buen semestre en Racing, que apuntó todos sus cañones a la Copa Libertadores, donde llegó hasta los cuartos de final, donde obviamente lo eliminaría Boca por penales, en una definición muy pero muy peleada, empate 0 a 0 en ambos partidos, eso llegó a los penales, y Chiquito Romero hizo lo suyo, Piovi en esa definición le ataja el penal Chiquito Romero, y ahí se dilapida el sueño de Racing en esta serie. Ahí creo que se da el quiebre, como les mencionaba antes, de la afición, ya harta de perder, siempre en partidos definitorios, también contra Boca, se termina también la paciencia con el técnico Fernando Gao, que al poco tiempo abandona su cargo, también sumado a que había puesto todos sus cañones en la Copa Libertadores, como decíamos, termina duodécimo en la liga, y no clasifica a Copas Internacionales, algo que también hace que Racing tenga que desprenderse de un plantel muy numeroso, con hubo llegadas como Roger Martínez, como Juan Fernando Quintero, obviamente a nivel salarial sin competiciones internacionales, hace que tengan que salir jugadores. La Copa de la Liga ayer terminó donde quedan eliminados, en cuarto de final frente a Central por penales, como ven, realmente los penales para Racing son un karma, y como les decía, por eso se ven los comentarios de la gente diciendo que se vaya, que se vayan todos, que se vayan todos, pero para mí es un buen momento para llevarse a Piovi, por más que también cuando uno le da eso no lo convenza demasiado, ya que es un jugador que hoy, en estos últimos tres meses, ha perdido valor, por así decirlo, le vuelvo a decir, hace tres meses América mandó una oferta de 4 millones y medio de dólares, y Racing la rechazó, así que me parece que es un buen momento, quizás lo opuesto a Dita, por ejemplo, cuando llegó que estaba su rendimiento en la cresta de la ola, y hubo que poner más dinero, me parece que Piovi puede ser un futbolista que le pueda aportar más como lateral izquierdo a Cruz Azul, o como carrilero izquierdo, hacia una línea de tres, que como defensor central, sobre todo porque tiene características similares a las que tiene algunos futbolistas en la plantilla actualmente Cruz Azul. Así que amigos, esto ha sido todo, vamos a esperar por una confirmación, seguimos aquí con el mercado de fechajes mientras transcurre la liguilla del fútbol mexicano, así que los dejo hasta la próxima, gracias por ver los videos, y les mando un gran saludo.